Hola tío guapo, ya es lo que hemos aprendido Mira como está tu hijo Hola, ole, ole, ole ¿Qué es la conciliación de la vida laboral y familiar? ¡Que no se diga que te gana! Ahora voy a ser mucho más veloz Te ayudo, que te ayude ¡Vamos! La carrera tan bien montada que os diré Buenos días Me encanta el olor del café recién hecho Buenos días papá Mira papá, parece que va de resaca Con el polo de ayer A ver, que todavía no ha hablado Que no estoy de resaca, ni mucho menos Pero esta voz de tenor Es de que estamos malos Esta voz todos malos, está Héctor con fiebre Se quedó dormido en un sofá Con Oscar Aquí en plan Con esto, con el polo Me llevé yo a Oscar a la cama Sí, está siendo duro En fin, los bebés de la guardería y del cole Esto para nosotros, ¿qué es? ¿Qué es? Debe abrirlo A ver si se ha despertado No son los congelados Pero también están muy buenos Pues mira, mira Sigo ahí un poco Drácula Pero bueno, es que viene Halloween Entonces Ya estoy preparando el disfraz Mira Se va, no se entera y se mea De la risa No sabía que estaba grabando Tenemos hoy Una carrera Una carrera Por la conciliación de la vida laboral y familiar ¿Vale? Y es una carrera de obstáculos Entonces Los obstáculos digamos que son simbólicos ¿No? Entonces Representan un poco Los obstáculos que tú te encuentras A la hora de conciliar Tu vida laboral y familiar Pues no sé No sé cómo lo van a montar Ni nada Pero me imagino que será Pues ahora tienes que trepar el horario laboral ¿No? Pues así para explicaros Igual luego voy a ir a otra cosa Pues ahora La sociedad Pues ahora Yo qué sé Entonces Vas pasando obstáculos Que son simbólicos Porque incluso la carrera Se puede hacer con niños Realizar un poco eso Romper las barreras Contra los obstáculos Que nos seguimos encontrando En la sociedad Y parece que esto es solamente Cosa de mujeres Pero no Yo me llevo Porque por desgracia Yo también lo sufro Todos los días Porque aquí Los horarios Todos Las barreras Nos las encontramos todos Y bueno En nuestro caso De nuestra familia Él tiene un horario laboral Y una situación En el trabajo Y un trabajo en el que No Que tengo un horario muy malo Es decir Ya está Mi horario es un horario de comercio Pero no sería la única barrera Que te encuentras Para la continuación De la vida laboral Pero una de las más importantes Sí Una de las más importantes Es que te encuentras Y 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 te encuentras Hola mi amor Hola mi cachirrulillo ¿Cómo estás? Hola cariño ¿Dónde está tu casco? ¿Eh? Ay, 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 nan, 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 nan Pues a este campeón Le quité el casco El viernes por la noche Que fue cuando empezó con fiebre Además se puso con una fiebre tremenda Se ve que el casco Le hace que le suba más la temperatura Y enseguida Fum Pega un pico Y nada Ayer todo el día Sin casco Porque le iba subiendo y bajando Y hoy a las dos y media de la mañana Ha empezado a quejarse Y según le he cogido Digo Uff Que calentito estás Así que nada Le he dado un poquito de apiretal Hola mi amor Hola tío guapo Mira Mira lo que hemos aprendido Mira papá Que esto tú no lo has visto Mira lo que hemos aprendido Mira cómo está tu hijo Hola Qué fuerte Choca, choca, choca Ole, 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 ole Qué tío mayor Qué tío mayor Esta cuna es de las antiguas Porque era de mi primo Mi primo tiene ya 12 años Pero este niño Cómo se ha levantado Y es de las que luego La subes hasta aquí Y entonces Así La subes hasta aquí Y entonces la haces un poquito más alta Pero claro Fijaos Ha empezado ahora Ponesse de pie Es la primera vez Bueno De las primeras veces Que nos lo encontramos así Mira mi tío grande Hola tío grande ¿Qué tío grande? ¿Qué? ¿Qué? Oscar Mira quién se ha despertado Mira cómo está ¿Quién se ha despertado? Hola Te haces un abrazo Venga, abracito Hola, adiós Hasta luego Uy, llámale, llámale Llámale, Oscar ¿Qué es la conciliación de la vida laboral y familiar? Bueno, pues este término hace referencia A todas aquellas medidas Que permitan Compatibilizar La vida laboral Con la vida familiar No solamente eso Sino que te permitan desarrollar plenamente Tu carrera laboral Y te permitan además también Cuidar y estar con tus hijos Pues eso, desarrollar tu vida familiar también No tener que renunciar A ninguna de las dos Y poder desarrollar plenamente las dos facetas Como medidas Pues la baja por maternidad El periodo de lactancia Reducción de jornada Uy Reducción de jornada por cuidado de hijo Excedencia por cuidado familiar En fin, todo este tipo de medidas Archiconocidas Que se propusieron en su día Y que poco a poco van mejorando afortunadamente Pues son las que hacen posible Esta conciliación de la vida laboral y familiar Por ahí, por ahí Toda esa marea Toda esa marea amarilla El dorsal es el que te dice A qué hora tienes que salir Y nosotros salimos a las 11 y 10 O sea que vamos muy bien en hora Estamos buscando la salida Que no sabemos dónde sale Mira, mira, mira Mira, mira ¿Sabéis lo que ha pasado? Que a él le han dado una XXL de mujer Entonces Se me ve el ombliguito Se me ve el ombliguito Le queda súper cortita Y tiene un cuellito así barco estupendo Y no le ha parecido apropiada Así que la llevamos para llevarla en la mano ¿Estás preparado? ¿Tú crees que ganaremos? Sí, sí, claro, por supuesto ¿Qué pasa? Pues que una cosa es la teoría Y otra cosa es la práctica Y la triste realidad es que actualmente En el siglo XXI No se aboga por la conciliación De la vida laboral y familiar Es muy raro Bueno, a ver Lo hay O sea Hay empresas que sí Que consideran que Que pues eso Que la maternidad Y el cuidado de los familiares y tal Sea una cosa muy respetado Pero la triste realidad es que Te encuentras un montón de gente Y un montón de casos En los que no es así Nuestro caso, por ejemplo Es Que yo he trabajado siempre En empresa privada En tres multinacionales Y en esas tres multinacionales Ha estado súper súper protegido El tema de Tener hijos Maternidad Del cuidado de los hijos Y tal Y luego nos encontramos Con que Sebas Siempre ha trabajado en Empresa privada Pequeñita Y todo lo contrario Y todo lo contrario Con que no acabemos, vamos bien, ¿eh? Y ella dice que vamos a correr, por lo cual, si vamos a correr, vamos a correr. Eso. Vamos a ganar. ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo la mato antes, ganamos. ¡Otra! ¡Otra que se ha empeñado que corra! ¡Corremos! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nuri! ¡Vamos! 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 ¡Yo como voy a correr por esto! Oye, ¿qué metes en el estadio, Nuri? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Sí? ¿Pero tú no eres una atleta de élite? Justa. Yo ando todo lo que quieras. Pero... ¡Pues mira lo que te toca ahora! ¡Vamos! ¡Que no se diga que te ganas! ¡Con mortal! ¡Alto! ¡Vamos! Dios, estoy aficionada de correr, está sobrevalorado Que mala forma física tengo Pero no pasa nada, tengo mucho espíritu Si ya estoy está subando Todo por la conciliación familiar, vamos He pasado la mochila Ahora voy a ser mucho más veloz Vamos 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 Saluda Se llega Se llega Se llega Se llega Se llega Se llega Se ya está Se llega Vamos Go Un día Un día ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Ole! ¡Gracias! Oye pues he corrido bastante mas de lo que yo me pensaba eh Hemos ganado ¡Hemos ganado! ¡Ah! ¡Qué miradlo eh! Pero juraría que cuando hemos entrado ponía 32 minutos 32 con ni algo tirando arriba me da igual Una hora y 32 Si que ya son las 4 de la tarde Pero que dices, no, ni caso, ni caso No, 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 ponía 32 Y os voy a decir una cosa, aquí estas dos máquinas lo han hecho corriendo, lo han hecho en 25 minutos O sea que ni tan mal Es más, si pone 39 Tampoco está tan mal Porque he corrido un montón Muy bien, lo has hecho estupendo ¿Cuándo vamos a correr? Ya para el año que viene es eso Ya nos apuntamos a la siguiente ¿La San Silvestre no, no? ¿Eso cuánto es? Es una vida A que no hay A que no hay A hacernos la San Silvestre Retamos a Nuri a que se haga la San Silvestre Este invierno Juli y yo gordo ¿Que nos hacemos la San Silvestre o no? Que la tenemos como en vivo Ya está, ya está hecho La San Silvestre Ya verás tú Verás tú la que hemos liado Ella es la voz de todas Ella es la voz de todas Es un vídeo, ¿no? He hecho como... Vale Vale Verdad, encantada y yo no renuncio por conciliar No renunciamos nadie Yo me traigo un tío Tampoco renuncio, eh Yo no renuncio Aquí no renuncio por nadie Gracias por venir Muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues ella era Laura Baena Que es la precursora de todo esto Bueno, no es la precursora Digamos que es la... La portavoz de todo este movimiento De yo no renuncio contra, pues eso Contra los obstáculos que nos encontramos día a día En el mercado laboral Que nos hacen pues O renunciar a la carrera laboral O renunciar a estar con nuestros hijos Ha estado muy bien montada, eh La... La carrera también montada Que os diré Que yo me he venido un poquitín arriba Y Sebas dice que de cinco kilómetros Habré corrido tres Y yo creo que cuatro Sí, tres y medio Ni pa' ti ni pa' mí Ya sabéis que yo soy muy optimista Y yo creo que he corrido cuatro Pero bien, bien Cortaré todas las partes que salgan andando Y así parece Que ha sido... Me parece que he corrido un montón Ha sido un signball A ver, escúchame una cosa Una cosa os digo Llevo dos años sin hacer nada de ejercicio Coño, meterte en una carrera aquí de obstáculos Que se haga el monte Que se haga una vuelta para arriba Que se haga una vuelta para abajo Oye, pues muy bien ¿Verdad? Sí, está muy bien Él no, porque claro que me lo corre Yo corro, pero si yo soy un pobre gordito Bueno, pero es un gordito que corre Sí, anda, anda Es una cosa que me ha gustado un montón Que había muchos hombres Cada vez más en las carreras de las mujeres Digo de las mujeres Porque es que me parece absurdo Igual hay que ir por ahí Me parece absurdo, pues eso Categorizar carreras de mujeres y de hombres, ¿no? Pero bueno Digamos que esto surgió como un poco rollo de mujeres Igual que la carrera O sea, yo también hago todos los años la carrera de... ¿Qué se llama? La del cáncer de mama La carrera de la mujer del cáncer de mama La hago todos los años Incluso la hice embarazada de Héctor, ¿eh? O sea, no corriendo, claro, lógicamente Pero... Y esas son siete kilómetros Y oye, cada vez hay más años en los que se incluyen los hombres En todo este tipo de temas Entonces esto quiere decir que cada vez Vamos remando todos al mismo son Y aunque nos queden años y años y años Este es el camino que hay que seguir Además, ¿sabéis una cosa? Que a nosotros siempre nos gusta mirar hacia adelante Es decir, a mí no me vale aquello de Buah, pues es que ahora los padres tienen un mes de... De paternidad Dice, en mi época no tenías ni un día Pues no me vale A mí lo que me vale es Pues en Suecia los padres tienen una paternidad De no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? O sea, a mí me vale el mirar para adelante El mirar el objetivo que hay que conseguir, ¿no? El cómo estábamos antes Y de qué me sirve Mirar para atrás A nosotros lo que nos sirve es Fijarnos objetivos cada vez mejores E intentar conseguirlos Bueno, pues ya hemos llegado De aportar nuestro granito de arena A esta iniciativa Que nos ha parecido muy buena iniciativa Y nosotros hemos aportado dos granos, no uno Dos granos A esto Como nos gusta mucho leeros Nos gustaría saber Y cada familia es un mundo Nos gustaría saber Cómo lleváis vosotras esto de la conciliación De la vida laboral y familiar Porque hay familias que tienen unos horarios tremendos De buenos Y otros tremendos de malos Y aquí hay que hacer cábalas Todos con todos O sea, sea de la familia que seas Hay que hacer cábalas Así que cómo lo lleváis vosotras Y nada, nos vamos a despedir Sí, después de ganar la carrera Sí, mira, tengo mi medalla Ey, yo también la tengo, la he dejado por ahí Te dan por participar Pero bueno, hemos estado en la primera carrera de obstáculos Ya veremos si llegamos a las siguientes Seguro que sí, hombre, claro Pues nada, que muchas gracias por acompañarnos hoy Que ya os iremos contando en los siguientes vlogs Qué tal va Héctor, que está un poco pachuchillo Si queréis ver más vídeos Suscribiros Suscribiros Darle a la campanita Y darnos un like Que no cuesta nada Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.